Ayer se hizo todo un evento para presentar, en Tijuana precisamente, para presentar el programa para prevenir y erradicar la trata de personas, tanto con fines de explotación sexual laboral, que decíamos en aquel, creo que fue junio del 2012, se crea una legislación, se hace esta ley para prevenir y para erradicar la trata de personas. Por cierto, nos están comentando que falleció Luis Rasco. Sí, era lo que estaba viendo ahorita. Sí, es un momento, vamos a tratar de confirmarlo, pero ya nos pasaron esta información, estaremos al pendiente, la gente de Mexicali es un personaje bastante conocido, el cronista de la ciudad, Luis Rasco, vamos a checar algo, pero es muy probable que sí sea cierto, pero lo confirmamos y se los comentamos en un momento. Jorge, disculpa. No, 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 ahí tenemos el documento de la publicación en el periódico oficial, después de, es increíble, después de 10 años, este, prácticamente 11 años ya encaminados, se lanza un primer programa para prevenir y erradicar la trata de personas. ¿Por qué es grave esto? Porque además de que nos vendieron espejitos en la administración de, de Osuna Millán, la, en México, es un país de origen, tránsito y destino de víctimas con fines de trata. Y reconocido así por el propio gobierno mexicano, por el gobierno de Estados Unidos y por todo. Pero además, ahí también tenemos el árbol de problemas, lo que significa el documento oficial que el día de ayer se da a conocer, más allá de lo que se dijo de que hay un olvido, que no se ha trabajado, y que solamente gracias a Adriana Lizárraga, la fiscal especializada, pues bueno, se han podido judicializar casos, se han podido llegar a sentencias en casos de personas, y más allá de que en la, en esta administración se quiso contratar los servicios, o al menos crear un convenio con Eduardo Verástegui, es una lástima, ¿no? No, maldito favor. Este, porque es lo mismo que los unismo, o sea, no íbamos a hacer absolutamente nada con eso, pues sí señalar que Baja California ocupa la tercera entidad a nivel nacional, cada por cada 100 mil habitantes, este, de víctimas de trata de personas. Estoy sorprendido por saber que hay trata en Tijuana, Baja California, increíble, háganos de maldito favor. Es, es preocupante, porque al final, durante todo este tiempo, quiere decir que no hubo una política integral para tratar de combatir este tema, no solo hacer esfuerzos aislados para combatir el delito, como tú lo dices, que, de hecho, Adrián Elizárraga es muy buena, tiene una experiencia muy vasta en este, en este sector, sin embargo, Jorge, es insuficiente simplemente un esfuerzo unilateral para, para el combate como tal, porque en gran medida este delito también puede ser, es considerado federal. Sí. Hay mucho tema relacionado también con, con la Fiscalía General de la República, que es la que tendría que estar interviniendo más activamente en estos temas, porque son grandes redes las que estamos hablando, que, que se dedican a este tipo de actividades, pero preocupante, porque durante 10 años, realmente no hubo un esfuerzo más allá que la investigación de denuncia directa de la trata de personas, cuando esto es un tema de delincuencia organizada, de alto nivel, y que, bueno, parece que durante todo este tiempo nadie le había tomado interés, Jorge. Imagínese, de acuerdo al documento y la información que es oficial, en 2020 y 2021 se registraron 300, bueno, en 2020 nada más, 382 carpetas de víctimas de trata en México, 27 de ellas en Baja California, de esas 10 son mayores de edad y 17 tenían entre 0 y 17 años, la entidad ocupando el tercer nivel, el tercer entidad a nivel nacional, con mayor número de casos de trata de personas, ¿no? Lo que termina por, pues imagínese, sin un programa estatal, solamente actuando con lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, pues complica, en sí complica absolutamente todo. Este caso ya veremos hacia dónde lo dirige el propio gobierno del Estado, porque tiene interseccionalidades con organizaciones de la sociedad civil, con otras dependencias, y ya veremos qué es lo que termina por suceder, porque, pues poco se hace, se habla mucho, y ya ves que aquí trataban de hacer una campañita, que qué bueno que la detuvieron, al menos la pausaron, en contra de personas de comunidades indígenas, de trata por explotación infantil, sin tener ningún elemento, sin tener ningún programa, sin tener ningún protocolo, estaban ya quitando a personas de las cámaras.